Buenos días con todos los presentes. Esta mañana del 5 de noviembre del año 2012 les damos un saludo cordial a los miembros del Consejo y además nuestro mayor agradecimiento por su labor municipal y deseando un feliz día al trabajador municipal por el trabajo que realizan los miembros del Consejo y los funcionarios de esta municipalidad. Aprovechamos también para saludar a los vecinos que nos siguen a través de las ondas de Miratv. Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha y como primer número le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero en pleno damos por instalada la sesión y la siguiente parte de esta sesión debería ser la aprobación del acta de la sesión anterior, pero como quiera que ha sido una sesión muy próxima, todavía está en proceso de transcripción, esta etapa va a ser aprobada la próxima semana o la próxima vez que tengamos sesión de consejo. Yo le pediría entonces, señorita Secretaria General, que pasemos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta suscrita por el regidor Carlos Salarco Proaño, solicitando licencia para ausentarse de sus labores como regidor los días 14 y 15 de noviembre, al amparo de lo dispuesto del numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es todo, señor alcalde. Muy bien, habiendo el señor teniente alcalde puesto a conocimiento del consejo esta solicitud, vamos a solicitar a su vez a los miembros del consejo si podemos poner esto a la orden del día. Aquellos que estén a favor de poner esta solicitud en la orden del día, si lo han expresado en el señal de conformidad, pasa a la orden del día. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Hay algún informe? Regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Con el saludo a todos los empleados y personal de la Municipalidad por el Día del Trabajador Municipal, quiero referirme al día festivo, a la noche festiva que pasó el jueves primero de noviembre con motivo de la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos Bolivarianos de Playa 2012, que tuvo lugar en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. A tribuna llena y transmitido por televisión y con la presencia de diferentes personalidades, del deporte y autoridades, tuvimos la oportunidad de presentar en Miraflores este gran evento, gracias a haber recogido el consejo a través de usted también, señor alcalde, esta iniciativa de tener estos Juegos Bolivarianos de Playa aquí en nuestro distrito. Fue una noche de fiesta, como repito, con estampas criollas, se prendió la llama olímpica, lo hizo la chica Mulanovic, en fin, los fuegos artificiales, la presencia de tantos deportistas que nos han venido a visitar de todos los países bolivarianos. Realmente un orgullo haber tenido este evento acá, tenemos ahorita las actividades, van hasta el 11 de noviembre, son noticia en todas partes, y entonces estamos contentos que haya sido en Lima y particularmente en Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, regidora. Es cierto que esto se está desarrollando en varios puntos de la ciudad, pero no es menos cierto que la sede principal es Miraflores. Y la sede principal, como usted ha mencionado, tuvo un momento también de una forma especial, valga la expresión, en nuestro estadio Niño Ero de Manuel Bonilla, donde fue la inauguración, con concurrencia de algunos ministros, congresistas, alcaldes, etc. Y mucho público también, porque como se ha señalado, la tribuna estuvo llena y fue una presentación hacia el exterior, de lo que es el Perú en general, y en particular Lima, y concretamente Miraflores. Esto nos llena de orgullo, porque es un trabajo de mucha gente, donde Miraflores ha puesto un granito de arena, y un granito de arena que contribuye a mejor conocer lo que es la realidad del país. Pero más allá que eso, nos reitera el compromiso que tenemos nosotros en difundir un estilo de vida saludable, un estilo de vida adecuado, una forma de relacionarnos con las demás personas a través de las competencias, pero las competencias sanas, y buscando que en esta línea, la gente pueda ser cada vez mejor. Eso es lo que siempre estamos buscando nosotros, va en la línea también de lo que hemos venido diciendo muchas veces, de nuestro trabajo contra las enfermedades no transmisibles. El deporte, la buena alimentación, estilos saludables de vida, hacen que las personas podamos tener una mayor posibilidad de combatir las enfermedades no transmisibles. Como usted bien ha señalado, señora regidora, esto va a continuar hasta el día 11 del presente, y como podemos ver, el compromiso es tan grande que aquí nomás en el Frontis hemos izado tanto la bandera de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa, como la bandera de la Odebo, que es la Organización Deportiva Bolivariana. Esto sin perjuicio de usar nuestro pabellón nacional y el pabellón de la Municipalidad de Miraflores. Tenemos una sede que está siendo muy visitada por mucha gente, que es la sede de Playa, y eso ha sido producto también de lo que se ha aprobado aquí al interior del Consejo. Son 25.000 metros cuadrados que están puestos a disposición del deporte de Playa, y lo más importante es que en esta sede se realizan los eventos colectivos, como por ejemplo es el fútbol Playa, el rugby Playa, tenis Playa, voley Playa, etc., que están trayendo resultados muy interesantes en cuanto a la competición en sí mismo. Bien, muchas gracias por vuestra participación el día jueves, y hay que llenarnos de orgullo porque también, como usted me comentó, después se regresó a su casa caminando desde el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla por todo el malecón, sintiéndose feliz de vivir en Miraflores y orgullosa con lo que tenemos nosotros en este maravilloso distrito. Muchas gracias. No sé si hay algún otro miembro que quiera hacer el uso de la palabra. Si no, pasamos entonces a la orden del día. Señora Secretaria General, pasemos por favor al primer punto de la orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación consistente en un cuadro al óleo, cuyo valorización asciende a 250 nuevos soles, a ser destinado a la casa del adulto mayor, la Aurora. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación consistente en cuatro equipos de ejercicios valorizados en 4.700 nuevos soles, a ser instalados en el Parque Paul Rivet de Miraflores. Al igual que el punto anterior, sometemos esta situación a debate. Aquellos que estén a favor, se van a expresarlo entonces en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 1 al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Fundación para el Desarrollo Solidario Fundades. Creo que tampoco va a haber debate porque esto viene visto desde comisiones. Aquellos que estén a favor, entonces, síganse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores e IMB Sports S.A. a través de la Escuela de Fútbol Oscar Ibáñez con la finalidad de promover y fomentar la actividad física, la salud y la cultura deportiva en Miraflores. Al debate. No habiendo tampoco debate en este punto, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresar en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba otorgar en donación una escultura del héroe Miguel Grau Seminario dada de baja cuyas características se detallan en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 216-2012-GAF-MM de fecha 15 de octubre del presente año a favor de la Asociación Nacional Promarina del Perú. Esta es la escultura que ha sido reemplazada por la efigie que se ha puesto en el parque que lleva el nombre de nuestro héroe Miguel Grau y como quiera que Promarina fue la promotora de esta situación y fue la que donó la efigie, ahora estamos dándole la escultura. Creo que tampoco va a traer esto mayor discusión. Aquellos miembros que estén a favor de esta donación, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la contratación de prestaciones adicionales al contrato número 94-2012 por la suma de 98.445.369 nuevos soles incluido el impuesto general a las ventas que representa el 24.25% del monto originalmente contratado de la obra, contratación del servicio de mantenimiento correctivo del muro de contención de Malecón Balta por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, se encuentra en sala el ingeniero Alejandro Moreno a quien le pediría que pueda sustentar este punto aun cuando viene también con un dictamen favorable, pero queremos escucharlo, ingeniero. Ok, primeramente buenos días señor alcalde, buenos días señores regidores y me abuno al saludo del señor alcalde de darles a todos también un feliz día del trabajo municipal. En cuanto al sustento del adicional quería también primero empezar por hacer un poco de antecedentes en base a lo que los trabajos que sucedieron parte del colapso del muro de Malecón Balta. El 19 de junio de 2012 entre las cuadras 8 y 9 de Malecón Balta antes de llegar al puente Villenas se produjo un colapso del muro de contención aproximadamente 28 metros de longitud después de la limpieza. Ese es el punto de ubicación. Esto es lo que sucedió ese día son imágenes del 19 de junio que de acuerdo a esa imagen era aproximadamente 20 metros después de la limpieza fueron 28 metros colapsados de muro. Tenemos acá fotos donde tenemos un poste inclinado hacia un vehículo que lógicamente con todo el personal de obras también de bomberos seguridad ciudadana que todos apoyaron en este tema de emergencia poder nosotros dar la tranquilidad y poder retirar cortar el fluido eléctrico para poder retirar los postes y demás servicios complementarios que se podían ver afectados durante este colapso. Como pueden apreciar esta es la foto donde frontalmente se ve al carro o una camioneta como habían otros carros acá que fueron retirados con el apoyo de bomberos y seguridad ciudadana y con el personal de obras públicas. Acá tenemos una foto más acá tenemos ya el día siguiente que tuvimos que cortar el fluido eléctrico y retirar todos los cables que estaban encima de estos parapetos o muros los cuales no tenían digamos una cimentación debajo y también fueron parte de lo que contribuyó al colapso dado que es un muro muy antiguo de 100 años de antigüedad y que por de acuerdo a los estudios que el especialista que automáticamente nos comunicamos con tanto con el colegio de ingenieros quienes nos recomendaron a los especialistas que trabajaron en la solución de este de este de este muro para poder rehabilitarlo. Acá tenemos más fotos el trabajo fue ardo aproximadamente entre 15 a 20 días poder retirar todos los postes y hacer una nueva canalización. Acá tenemos fotos de la parte de abajo de la limpieza y el fluido eléctrico y las medidas tomadas que se tomaron inicialmente fueron comunicadas al colegio de ingenieros al día siguiente que sucedió el hecho para que nos recomienden los profesionales respectivos. El colegio respondió inmediatamente con fecha 28 de junio que fue ingresado nos respondieron ahí con cinco profesionales los cuales se tomó al ingeniero Límida Hermesa y al ingeniero Guillermo Valle que pudieron hacer los estudios respectivos. Estos son los informes de defensa civil declarando la zona de emergencia. Estos son los informes de obras para tomar las acciones respectivas y el área de proceso que se tenía que hacer a través de la gerencia de administración. Antes de lo sucedido se tomó pues voy a pasar esto muy rápido porque voy a centrarme en la parte de la propuesta la propuesta de solución era que en un tiempo de aproximadamente hasta la primera semana de noviembre se podría estar restableciendo el tema del muro colapsado para lo cual se tomó el modelo geotécnico propuesto por los especialistas que era un suelo reforzado es decir desde la parte de abajo del acantilado ir ganando este terreno porque lo que había colapsado era la parte del terreno natural la inclinación prácticamente lo que manda son 45 grados entonces esto fue lo que se desprendió inmediatamente si ven las líneas entre esta gráfica es la malla que se propuso para reforzar el suelo natural trayendo un suelo de préstamo para tener un relleno de canter especial colocar un tipo de geomalla hasta dos tipos de geomallas para poder digamos ir perfilando y ganar todo el talud que a su vez con el muro que se iba a anclar que era totalmente como un sistema pleivo que lo vamos a que tiene el sistema de muro mesa así es conocido este tipo de muro tener la solución adecuada a este suelo que se colapsó si uno no tuviera estos antecedentes podría decir de acá muy fácilmente en dos minutos yo lo hubiera resuelto pero todo esto obedece a un estudio geotécnico especializado no hay muchos especialistas en el medio que conozcan este tipo de soluciones para las que se ha tomado y en muy poco tiempo se ha podido prácticamente ya resolver el problema del colapso del muro alto quiero pasar a la siguiente exposición que es básicamente el sustento de los adicionales bueno como lo dije después del estudio técnico que se elaboró se otorgó el martes 21 de agosto se obtuvo la buena prueba a través de la empresa ATM se le dio directamente a través de la área logística teniendo como plazo de ejecución 45 días el 8 de septiembre se produjo un desprendimiento en la cuadra 9 de Balta motivo del sustento de este adicional justamente esta fue el área que tuvo desprendimiento del terreno acá en esta gráfica lo que hemos encontrado después de hacer una excavación para ver la zona que fue afectada si ven acá ya se estaba obteniendo todo el terreno hasta donde iba a ser el empalme y voy a presentar una foto al final de lo que se ha avanzado y lo que nos faltaría empalmar en esta parte de desprendimiento tenemos incluso unos cables acá que se encontraron cables subterráneos se encontró asimismo una tubería de agua de agua potable y alcantarillado clausurada por la empresa Cedapal que lo cual inicialmente nos hizo pensar que pudo haber sido un tema de humedecimiento y que no hubieran estado colapsadas estas tuberías que se encontraban más o menos a 4 metros de profundidad donde normalmente pasan 1 metro 50 1 metro 20 estas tuberías pero se encontraban a 4 metros de profundidad tuvimos que dejar abierto esta zona descubierta alrededor de una semana lo cual nos hizo dilatar en el tiempo y la programación para evaluar la zona también con apoyo del geotecnista que había desarrollado la primera etapa de desarrollo del expediente técnico el tramo en el tramo de vereda también no presentaba ninguna garantía de estabilidad producto de este socavamiento de este desprendimiento en la parte de la parte subterránea del suelo lo que se recomendaba pues aproximadamente que nosotros teníamos en este tramo 7.5 metros los cuales recomendaba el especialista continuar en un adicional si en sí en realidad era 28 metros después de de la limpieza que se hizo eran 28 metros los que se iban a intervenir el estudio el estudio técnico se hizo por alrededor de 53 metros pero esto ha sucedido fuera del área de influencia y eso no lo podíamos saber porque era un tema subterráneo como han visto la foto inicial la falla se ha producido por debajo de lo que normalmente pasan las tuberías de desagüe había un desprendimiento de un terreno que se vio producto de la excavación acá tenemos otras fotos más esto lo dejamos después si se ven la foto tomada anteriormente y después la foto tomada el 10 de septiembre fue aumentando el socavamiento entonces lo que tuvimos que también en consideración es apuntalar este muro a la bañilería que se podía desplomar no obstante como lo anterior que cuando sucedió y había el derrumbe hubo el desplomo y algunos especialistas perdón algunos profesionales que no eran especialistas en la materia se atrevieron a decir que se tenía que apuntalar eso no se puede hacer esto no se puede apuntalar cuando está desplomado uno puede poner en riesgo la vida del personal que puede estar trabajando en esa zona no obstante acá no tenemos el desprendimiento entonces por ese tema para evitar que se desplome se pudo apuntalar esa es la parte técnica que sustenta no como otros profesionales que recomendaron un tema que digamos por desconocimiento no saben cómo se intervienen en estos casos acá está el sistema que se optó es un muro mesa como lo digo es una especie de mecano que luego de hacer la cimentación se va colocando bloque tras bloque y se va colocando la malla y se va una vez compactado el terreno entre 30 a 40 centímetros se va colocando la malla como una especie de sándwich para entenderlo más fácil hasta llegar hasta el nivel de la pista y el nivel de vereda terminado prácticamente son 14 metros del derrumbe que se producieron lo cual no nos impedía llegar a la zona de empalmamiento acá ya tenemos todo el muro levantado y esta parte era lo que se había desplomado y digamos con ayuda de la maquinaria que se puso en ese momento ahondamos más para poder evitar cualquier digamos situación de vicio oculto que se pudiera presentar así mismo nos recomendaron que voy a pasar esta parte en las fotografías mejor para explicarlo mejor esta es la parte de la cuadra 9 yendo al puente Villena donde están las escaleras hay una situación que nosotros fácilmente podríamos acá en todo caso desprender este muro y hacer un muro nuevo pero lo que recomendó también el especialista es que se avance en esta parte unos 5 metros más para poder evitar cualquier desprendimiento acá ya está la empresa digamos terminando la zona de empalme porque lo recomendable es como luego tratar estos 15 metros 50 que son 7 metros y medio para un lado perdón 12 metros y medio 7 metros y medio para un lado y 5 metros para el lado hacia el puente Villena acá tenemos fotos del apuntalamiento ¿no? de los trabajos ya que se tomaron lógicamente las previsiones del caso para que no haya ningún colapso de estos 5 metros que son hacia si ustedes están viendo hacia la izquierda y hacia la derecha que son 7 metros y medio que es lo óptimo para poder empalmar por procedimiento constructivo voy a pasar acá a las conclusiones directamente por lo mencionado y visto en campo se recomienda modificar las metas establecidas para el servicio de mantenimiento correctivo del muro contenido de malecón balta de acuerdo al al contrato que mencionó la secretaria general se ampliará la construcción de muro de 12 metros y medio de 53 metros que era la meta a 65.5 metros lineales de digamos una vez obtenido el nuevo muro cuente con los extremos estables y no mantener zona de terreno que se presenta inestabilidad y que puedan colapsar en cualquier momento entonces por seguridad estamos haciendo estos trabajos adicionales lo cual va a hacer que se rehabilite toda la vía integral toda esa parte integralmente acá hay una foto para que lo entiendan mejor 28 metros después de la limpieza que inicialmente fueron 20 metros después de la limpieza tuvimos 28 metros se hizo el estudio por los 53 metros y lo que se recomienda es 65 metros y medio que sería la zona a tratar para poder empalmar y no tener ningún inconveniente nosotros queríamos hacer una compilación porque fue una pregunta que en la comisión nos hicieron si a soportar el vehículo o podría transportarse después de arreglar esta parte del malecón acá pongo un ejemplo muy sencillo este es un los denominados ticos que se llaman que es un modelo de camión que se usa para minería es un Caterpillar 785 que tiene un peso propio de 150 toneladas y lógicamente cargado puede llegar a pesar mucho más con el material agregado acá tenemos una opción de lo que nosotros hemos tomado de acuerdo el muro mesa y acá tenemos un ejemplo hecho en provincia con estos tipos de sistemas o sea puede pasar tranquilamente es un tema de lógicamente conocimiento y que se ha aplicado ingeniería de punta para la rehabilitación de este muro entonces eso es quería explicarle y cierro con esto la presentación señor alcalde de lo que se está trabajando de esta manera en la parte del colapso del muro alto muchas gracias ingeniero Moreno solo una pregunta tendría yo que hacerle tenemos en el contrato una garantía asumida por el contratista sí por supuesto todo contrato de qué naturaleza es la garantía que la da el propio servicio de elaboración que eso en todo caso lo podríamos detallar con el área de administración en todo caso me gustaría aprovechando esta situación de la ampliación que haya una precisión mucho si no la hay de repente la tiene el contrato no lo sé exactamente pero si no lo hubiese una precisión muy clara del tipo de garantía y el plazo que nos está garantizando el contratista parece todo indicar que es un trabajo muy serio y responsable pero sin perjuicio de eso siempre es importante ponerle la garantía que nos dé a nosotros la tranquilidad del caso no sé si hay algún miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra tenemos la regidora Olavía el regidor Molina gracias señor alcalde no solo para un adicional para explicar que los 98.445 soles de la adicional está en proporción por metro cuadrado está en proporción por metro cuadrado a lo que se cobró inicialmente por la primera parte de la obra eso es lo que quería aclarar gracias de acuerdo regidor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde mi voto va a ser de abstención va a ser consecuente con mi votación que realicé sobre este tema en la sesión anterior que se trató eso es todo señor alcalde podría por favor precisar cuál es la consecuencia o sea consecuente con qué con mi votación cuando se trató este tema yo voté en contra porque la declaratoria de emergencia no fue dada oportunamente y para mí debería haber realizado o sea haber acordado la declaratoria de emergencia en el primer informe de defensa civil que se repitió lo mismo después de tres meses eso es todo señor alcalde muchas gracias entonces usted votó en contra en aquella oportunidad y ahora va a votar me voy a tener no entiendo todavía la consecuencia para que ustedes tomen la decisión que crea conveniente le pregunto esto porque si usted dice que es consecuente con su voto preliminar debería seguir votando como votó preliminarmente solamente una una precisión no porque considero que ya usted este votaron a favor y tome la mejor decisión que crea conveniente por lo tanto este yo me voy a tener esta vez muchas gracias regidor regidor Agonía señor alcalde buenos días después de saludar a todos los trabajadores municipales quería saber si al hacer usted la pregunta sobre la garantía quería saber si nuestro gerente sabe cuánto tiempo de garantía trae el contrato porque no lo ha explicado nada más que eso señor alcalde gracias desde la perspectiva del código civil este tipo de garantías son de 7 años por lo general sin embargo se puede poner también una garantía mucho mejor y más más precisa que es la que no hemos conocido y por eso la la atingencia al momento de hacerle la el pedido al señor ingeniero pero no sé si podemos responderle a la la garantía normal directamente un servicio son 6 a 7 años directamente pero de todas maneras vamos a coordinar con el área de administración a través de logística para digamos exigir una garantía externa que nos pueda entregar como también lo hacemos para las demás obras al contratista ¿no? Muy bien ¿algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay más debate entonces vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si van a expresar un señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con una abstención del regidor Molina que expresa que su abstención se debe a que quiere ser consecuente con su voto anterior que fue en sentido negativo bien muchas gracias no hay más temas entonces o si perdón si tenemos un tema del ingeniero señor alcalde proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Alarco Proaño por el periodo comprendido entre los días 14 y 15 de noviembre del 2012 por motivos porcenales bien al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si van a expresar un señal de conformidad la licencia ha sido concedida por unanimidad y no habiendo más temas que tratar lo que me queda es pedirle a los miembros del consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados pediría que se puedan expresarlo si es que tienen la conformidad del caso muy bien se dispensa la aprobación del acta queda conforme el tema y la ejecución es inmediata muchísimas gracias señores miembros del consejo y señoras y se levanta la sesión de los acuerdos y se levanta de los acuerdos